Bienvenidos a esta conferencia, todos los temas culturales, pues hay cosas más divertidas, hay cosas más que uno disfruta más, pero también hay que intentar transmitir algo de conocimiento y bueno, siempre es tradición en las actividades de la Asociación Cultural de Santa Ana, que organiza esta actividad, pues que programan una conferencia. En este caso, como habéis visto en el programa, vamos a hablar de los megalitos, de los dólmenes, los menides, los grandes megalitos, grandes piedras, que la verdad es que generan un interés, no se sabe si es por su edad, cuando hablamos de 5 o 6 mil años, por sus funciones, porque eran lugares de enterramiento, lugares religiosos, marcaban el territorio, todo junto a la vez, porque también han tenido distintos usos a lo largo de la historia, probablemente de la prehistoria. Las personas que lo construyeron, las comunidades que lo construyeron, no sabían que otras comunidades, posteriormente, les iban a dar el mismo o otro uso diferente. Y luego, además, porque los tenemos muy cerca de nosotros, porque, pues es verdad, un megalito puede ser un humoá de la isla de Pascua o una pirámide de Egipto o una pirámide escalonada de Yucatán, pero nosotros estamos pensando en nuestros megalitos, los megalitos de nuestro territorio más próximo y, bueno, diréis, bueno, pues esto es un tema como muy erudito, ¿no?, con una gente que estudia piedras y cosas así, está bien, porque todo lo de las piedras nos gusta, ¿no?, las peñas santanas, todo el término lo tenemos identificado por rocas, por peñascos, por hitos, que nos sirven un poco de referencia. No sé si estaremos haciendo también el galitismo de otra manera, ¿no?, aunque ahora con el GPS, pues yo creo que nos tratemos muy más fácil que nuestros ancestros. Pero quería comentaros que es un tema de mucha actualidad. Cogeando los medios de comunicación este mismo mes de agosto, que estamos un poco más de vacaciones, pues en los medios de comunicación nacionales, ocupando espacios importantes, no restringidos al ámbito de la ciencia o de las noticias. En la desembocadura de Guadiana, en Huelva, se ha encontrado un... iban a poner una plantación de aguajates y han hecho una prospección y han encontrado, creo que eran más de 600 megalitos, ¿no?, 500 y pico menires, dos estongenes, en fin, un cronle, muchas cosas. Con la sequía que estamos viviendo, que también han descendido los niveles de los embalses, creo que en la provincia de Cáceres, un embalse ha bajado niveles y han aparecido un megalito que ya se conocía, pero los estudiosos han aprovechado que el nivel está bajo para seguir prospectándolo, ¿no? O incluso en unos góngeles que nos pillan lejos, pero que son espectaculares, yo recomiendo la visita, en la zona de Antequera, en Málaga, pues se están datando con unas nuevas tecnologías de luminiscencia y se han encontrado que son mil años más antiguos de lo que se pensaban. Y sin irnos tan lejos, aquí cerca, en un pueblecito, bueno, aquí cerca, en la provincia de Burgos, un pueblecito de los más pequeños de la provincia de Burgos, Reynoso, que tienen menos de 10 habitantes y que tienen la suerte que han puesto en valor un dolmen, el dolmen del Pendón, que tiene 6.000 años, según las... Siempre están todos, no sé qué nos pasa, nosotros nos quitamos años siempre, ¿no? Yo tengo 27 y tal. Sin embargo, con lo de los megalitos, no sé qué obsesión hay, que sea más antiguo que... Yo recuerdo en New Range, que en las vías irlandeses su única obsesión era, es más antiguo que Stonehenge, porque es de los ingleses y claro, los irlandeses no tienen nada. Bueno, pues ese pueblecito en torno a la excavación ha generado una serie de actividades, profesionales, un congreso que se reúne todos los años allí de gente que estudia estas cosas, con más de 80 profesionales, una programación cultural y una motivación, una... Se sienten importantes, dicen, no, tenemos un pueblo, casi el pueblo más pequeño de Burgos, pero tenemos esto, vienen gente importante y han arreglado la iglesia, el centro cultural, muchas cosas, en virtud solo de ese tema. Bueno, pues para hablar de todas estas cosas, muchísimo mejor que yo, pues un compañero de la universidad y de mil cosas, Miguel Moreno Gallo, no le confundáis con su hermano, que también se dedica a cosas parecidas a estas y también es tan... es muy televisivo como él, y él ha trabajado en su faceta de periodista y de comunicador, en... bueno, en la delegación del gobierno de Burgos, en su delegación, trabajaba en la universidad y sigue trabajando como profesor colaborador en el grado de comunicación audiovisual, es un gran dibujador, ha escrito muchísimos libros, yo conozco por aquí a una persona que ha leído uno de sus libros sobre el Santander Mediterráneo y sobre el ferrocarril mundo. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir a esta humilde localidad, un sabio tan distinguido como tú, buen amigo, y bueno, pues la gente de Rabanera es... tiene vocación de aprender y luego te harán preguntas. Pues muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para él. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias Luis Marcos y muchas gracias por invitarme a venir a este pueblo que siempre es una maravilla, al que vengo recurrentemente con otros trabajos, patrimonio industrial, la etnografía en general y bueno, los puentes singulares como los que tenéis aquí, el que tenéis ahí abajo. En fin, siempre es un placer venir a Rabanera. Y claro, ya ha advertido Luis Marcos que yo vengo a hablar de piedras viejas y eso es muy difícil de vender, ¿eh? Así que a ver qué podemos hacer para explicar lo que es el patrimonio tan interesante que tenemos en la provincia de Burgos. Esto procede la portada de un trabajo, un libro que hicimos y que se titula Tumbas de Gigantes. Es un proyecto con la Diputación Provincial. Hemos colaborado pues varios profesionales, fundamentalmente Germán de Libres de Castro que es catedrático de prehistoria de Valladolid y también pues Javier Vasconcillos que es nuestro geólogo de guardia, cuando vayan al campo procuren llevar siempre un geólogo al lado porque tiene una visión del territorio siempre muy singular, ¿eh? Hay que crear la asociación de geólogos sin fronteras con un teléfono para poderle llamar y que nos acompañe. Y bueno, también Rodrigo Villalobos y otros colaboradores de un equipo que llevamos ya por muchos años, cuando empezamos teníamos el pelo negro, algunos incluso, y entonces pues trabajamos sobre todo en la comarca de La Lora, en las excavaciones y en la prospección, pero abarcando también toda la provincia. De hecho, Burgos, antes lo comentábamos, esta parte de la prehistoria era absolutamente desconocida. Es decir, en 1954 no había ningún dolmen en la provincia de Burgos. O sea, no había ningún dolmen que se conociera. Qué curioso, sí que había algunas noticias viejas de 1920, del padre Ibero, en fin, algunas cosas, pero que no correspondían a la realidad. En 1954 se descubre el primero, hacia 1975 hay un trabajo que dicen que hay, bueno, pues unos 15 o 20, algunos muy confusos, ya cuando hizo las investigaciones más profundas, Germán de Libres, en los años 80 fundamentalmente, sube a unos, estamos hablando de 40 o 50, Manolo Rojo, que es el que trabaja en el Pendón de Reynoso, que es también, bueno, amigo, pues este también hace una tesis sobre los dolmenes de La Lora y bueno, pues amplía un poco el número, pero es que hoy estamos hablando de centenares, de al menos tres centenares de dolmenes, que no es que hayan surgido como las setas, sino simplemente que nos habían buscado. Eso es algo que ocurre en muchas otras partes, o sea, en Cantabria, pues tampoco había dolmenes, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba mirando a Altamira y claro, pues cuando uno está buscando pinturas en las paredes, pues pasa por encima del dolmen y no lo ve y esto ocurre un poco lo mismo. Ahora ya, pues yo creo que tengo una web de dolmenes, creo que es la mejor de España, porque es la única que hay y entonces pues hay, yo creo que unos cien ya, incluso león que no había, pues bueno, pues ya acabamos de encontrar. Es decir, es una parte de la prehistoria que curiosamente no se ha investigado mucho. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, porque es verdad lo que decía Luis, que es un tema áspero, porque al final los dolmenes vamos a ver que cuando se encuentran no dejan de ser, como digo, un montón de piedras. Bueno, seguramente a todos les suena lo de Asteri y Obelis, y bueno, Obelis va además con un menir, por ahí. Entonces todas estas historietas, aquí pues se queja que dicen que no encuentran el dolmen y están debajo de él, un dolmen francés, pues todas estas historietas han sido muy positivas para el megalicismo, porque le han dado de alguna manera una relevancia, pero también tiene una parte negativa, claro, que es que los dolmenes no son de la época de Asteri y Obelis, porque Castellio y Obelis luchaban contra los romanos y estábamos hablando de hace dos mil años, justo en el cambio de era. Y sin embargo aquí, cuando estamos hablando de los dolmenes, hablamos no de hace dos mil, ni cuatro mil, sino de hace seis mil años. Es decir, cuatro mil antes de Cristo, tres mil quinientos, el más antiguo era New Grains. Bueno, pues New Grains es más antiguo efectivamente que Stonehenge, pero también todos los dolmenes de Burgos son mucho más antiguos que Stonehenge, o sea, no tenemos nada que envidiarles. Es decir, el megalitismo, hay un momento en el que surge toda Europa y prácticamente todos son de la misma, de los mismos años. Hay todavía dudas de si los portugueses o los franceses, pero bueno, son, digamos, que en un periodo muy concreto la prehistoria. Bueno, pues como decía, están aquí nuestros amigos Asteri y Obelis, que si en realidad nos fijamos en cualquiera de los dolmenes franceses, como este que hay aquí abajo, pues es que parece el que está arriba, ¿no? Es decir, esta es la idea que nosotros tenemos, porque también tenemos otro problema, que es cómo nos lo han enseñado en la escuela. Aquello de menides, dolmenes y trilitos, ¿no? Claro, lo de los trilitos, y yo siempre nos imaginábamos dos piedras y otra encima, una mesa. Bueno, no tiene, no está muy equivocado, pero no es exactamente eso, ¿no? Es cierto que en muchos sitios vemos que hay unas piedras hincadas y una losa por encima, pero ahora vamos a ver que en Burgos, por ejemplo, solo tenemos un caso que tenga la losa por encima, porque hay otras soluciones constructivas que se han llevado a cabo en diferentes partes, pues de acuerdo con el material que encontraba. Esto es un dolmen, ¿qué es? Un montón de tierra y piedras. Esto está en la zona de Villa Albán. Claro, cuando tú te encuentras esto, dices, pues vaya cosa más fea, ¿no? O sea, ¿y seguro que eso es un dolmen? Pues, bueno, todavía no lo hemos excavado, bueno, yo ya no lo excavaré, supongo que se excavará, si se hace, dentro de un montón de años. Pues sí, pues porque hay una serie de características de esos montones de piedras que vamos encontrando que ya nos llevan a imaginarnos cómo eran o cómo pueden ser realmente por dentro. Pero antes de eso vamos a ver un poco cómo se ha movido todo este mundo del megalitismo y sobre todo vamos a fijar un poco en la historia. Es decir, en el Neolítico, hasta el 7.000, antes de Cristo, 10.000, depende de zonas, la gente vivía en lo que se llama el paleolítico, pues esas cosas de Atapuerca que les cuentan, ¿no? Claro, en esa época la gente ¿de qué vivía? Pues de la caza y de la recolección. ¿Qué hay ahora? Nueces, nueces. ¿Qué hay ahora? Fruto, fruto. ¿Qué hay? Y cazaban lo que podían. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la gente nacía donde le tocaba y se moría donde le tocaba, no estaba en la causa del territorio. Y se sabe que en el paleolítico podía haber gente que naciera aquí, porque estaban, yo que sé, cazando, y claro, pues se ponían los Pirineos. Claro, eso tiene, es decir, no estaban en la causa del territorio, iban detrás de la caza, iban detrás de la recolección. ¿Eso qué implicación tiene? Pues tiene una implicación muy importante, que si se muere el abuelo, pues ¿qué hacemos con el abuelo? Pues ahí se queda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le un monumento? Si a lo mejor no vamos a volver por aquí, si no sabemos ni dónde está. O sea, entonces, digamos que la muerte, pues por supuesto, tiene sus rituales, ya hay algunos ejemplos, pero es un concepto, bueno, un poco etéreo, ¿no? Sin embargo, cuando se descubre ya el cultivo del trigo y asociado a la ganadería, fundamentalmente ovejas, cabras, más adelante, vacas, etcétera, que nace en esta zona, en lo que se llamaba el, bueno, por Mesopotamia, ya por Irán, Irak y demás, y se va desarrollando desde esa parte hacia el oeste de Europa, y hacia otras partes también, y llega aquí, pues como vemos, pues eso, antes de Cristo, en el 5.000, 4.000. Entonces, en ese momento, que ya son los primeros agricultores que llegan a ver, la cosa ya ha cambiado, porque si yo planto un trigo, una escanda o lo que sea, claro, no me puedo marchar a 300 kilómetros, tengo que venir a recogerlo, y si tengo un rebaño de ovejas, pues me tendré que mover, pues por la zona que conozco, no me voy muy lejos, no vaya a ser que me asalte alguien. Entonces, cuando tú ya te quedas en el territorio, y te conviertes, vamos a decir, en el caso de los doblens, en los primeros burgaleses, porque un burgo no existía, pero cada uno en su sitio, eso ya implica que esa tierra es tuya, y vuelves todos los años, y es recurrente, y ya si se muere el abuelo, pues el abuelo, pues como lleva un montón de años, dirá, yo me quiero enterrar aquí, y ya te entierras ahí, y ya de alguna manera dices, bueno, pues si se ha enterrado el abuelo, en el patriarca, pues también se tierra el padre, luego el hijo, luego el nieto, y de repente los dolmenes, estas tumbas, se convierten, porque no son más que tumbas colectivas, panteones, como estos que tenemos a la entrada de la iglesia, en algunos casos, son colectivas, y se vuelven a utilizar, pues ya se convierten en ese sitio al que acudir, al que venerar a los mayores, y de alguna manera también son la cédula de propiedad. Ah, amigo, es decir, esto, esta tierra es mía, porque aquí están enterrados mis antepasados, eso tiene una fuerza tremenda, el mayor problema que hay cuando se hace un pantano, no es indemnizar a la gente, pagarle por las casas o las tierras, el problema es, ¿qué hacemos con el cementerio? Y de hecho, con el luz quizá, por ejemplo, pues se trasladó, es decir, porque hay que defender esa idea ancestral que tenemos. Bueno, pues es en este momento que llega la agricultura, se empieza a desarrollar, de repente, lo que es el megalismo, y vemos que está en toda la fachada occidental de Europa, desde Escandinavia, por supuesto, en Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Portugal, España, hay algunas inclusiones también en el Mediterráneo, pero fundamentalmente está en esa zona. Esa zona es muy buena desde el punto de vista ganadero, y claro, la ganadería es muy importante para un agricultor, ya dice el refrán, agricultor antes sin orejas que sin ovejas, ¿no? Claro, es muy importante la ganadería y además la agricultura pues también tiene un cierto rendimiento. Así que vemos cuál es un poco el desarrollo en Europa, y siguiendo un poco más, vemos Burgos. Entonces, Burgos vemos que hay una gran concentración en los páramos del noroeste, de la Lora, Sargentes, los Altos, Sedano, etc. Y luego hay otros grupos, pues como en el Valle de Nena, por ejemplo, en ese extremo nororiental, en el Valle de Rosa, y vemos que se van desgranando en lo que son todas las estribaciones de la demanda. Arriba, en la zona más alta, no hay. En zonas nivales, bueno, hay que entender que se puede subir en verano como he ganado, pero cualquiera le viene todo el año. ¿Qué les voy a decir a ustedes, no? La nieve y demás. Entonces, pero sin embargo, en todo este cerco de la demanda, también hay ejemplos que luego vamos a ver que cada vez van siendo más numerosos, y que se terminan marchando, por decirlo a la monarrea, como en Soria, de hecho, entre Ontoria, en el límite de la provincia justo de Ontoria con San Leonardo, será ya, pues hay una zona donde efectivamente hay varios túmulos, que precisamente fue Manuel Rojo el que los encontró hace algunos años. El túmulo es un montón de tierra. El dolmen, vamos a ver ahora, que es otra estructura. ¿El dolmen qué es? El dolmen es un terreno que se ha alisado, se llevan grandes piedras que se hincan, se forman como una cámara de piedras, de diferentes, de esas hay más grandes, más pequeños, después se tapa, pues con una losa o con lo que sea, y posteriormente se hace como un corredor, como un acceso, un pasillo de acceso. Luego veremos algunos ejemplos. Hay de muchos tamaños. Además, decía antes Luis Marcos, mencionaba Newgrange. Aquí está Newgrange. Claro, fíjense, una persona es esto de aquí. ¿Ven estos puntitos de aquí? Eso es una persona. O sea, estamos hablando de un montón de tierra de 100 metros o más, y que tiene, pues, 8 o 10 metros de alto. Es espectacular. Bueno, pues sí, eso son, seguramente, pues, sociedades muy ricas en su momento, que fueron capaces de aglutinar a mucha gente, porque, claro, esto no se hace en una tarde, ni en una semana, ni en un verano. Es decir, esto es el trabajo colectivo de mucha gente, que tienes que reunirlos, porque entonces no había ciudades, no vivían en grandes asentamientos. Al contrario, uno de los problemas que tenemos es que conocemos dónde se entierran, pero parece una civilización de muertos. Pero ¿dónde vivía esta gente? Tenemos muy pocos yacimientos de dónde vivían. ¿Por qué? Porque seguramente, como estaban, pues eso, con una agricultura muy primaria y una ganadería también, pues se tenían que desplazar. Se agota la tierra, pues me voy a ir, y al año que viene la dejó descansar y me voy a la otra. En esta zona yo creo que también eso lo han vivido, ¿no? En la IBIB y demás. Bueno, pues efectivamente ellos se movían y al moverse un poco como nos imaginamos a los indios de la pradera, ¿no? Iban con sus tiendas, ahora se ponían aquí o iban a otro sitio, con lo cual no dejaban grandes rastros. Pero, como eran pequeños lupos, lo que está claro es que tenían que convocar a mucha gente para poder construir estos grandes dolmenes. Grandes dolmenes que fíjese por dentro el corredor que tiene. O sea, que se accede y hay que entrar, entrar, se entra por... Aquí se entra por una puerta, bueno, ahora está muy arrabadito, muy mono, ¿no? Y entonces, pues por ahí se entra hasta la zona central, que era donde se enterraba y se depositaban los cadáveres. Pero fíjese otros túmulos qué tamaño tienen también. Este, que es Saint-Michel, me parece que está en Francia, encima tiene una iglesia. O sea, el dolmen está aquí abajo, pero todo esto está construido en su momento para monumentalizar. Pero qué necesidad hay, si total, para enterrar en un sitio que luego al final tiene cuatro metros de diámetro o seis metros de diámetro, pues hace un túmulo pequeño. Pero cómo querían lucirse ante ellos mismos y ante los vecinos, haciendo estas enormes construcciones, bueno, pues que no son funcionales, como nuestras catedrales. Porque para rezar vale esta iglesia, ¿no? En esta iglesia entran los que sean, y si la hacemos más grande, pues entran diez veces más y no hace falta construir las catedrales. ¿Para qué se construyen las catedrales? Pues para la mayor gloria de Dios y de los hombres que viven en la tierra y que lo hacen y que lo lucen, ¿no? Bueno, pues esto tenemos un poco esa misma idea. Y luego, asociados a los dolmenes, están los menires, que son piedras hincadas. Fíjense qué pedazo de piedra que esto ha estado alguna vez de pie y al caer se ha roto. Este es el menibri sé. O sea, tiene un tamaño descomunal. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que tienes que marcar para que sea tan grande? Si un mojón con un metro vale, y si no, pues vale, dos metros. Y como son más chulos que los del pueblo al lado, tres. Pero claro, hacer un menib de veintitantos metros, que pesa muchísimo, que claro, así se les rompió, claro, no me extraña. Pues bueno, fíjense esa idea que ellos tenían como de trascendencia y también esa idea del más allá. Es decir, si yo me entierro en un sitio tan señalado, es porque estoy pensando que esto es algo importante, que morirse es casi más importante que vivir. Eso es una de las cosas que pasa. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo. Estos son también dos menores de Francia, como ven, de muy buen tamaño. Bueno, los franceses, como son más espabilados, siempre los tienen, cuando son muy buenos, están vallados y ponen una taquilla. Entonces, tú pasas por caja, pataplas, pagas y entonces lo ves. Y si no, no lo ves. No está mal. Al final, bueno, pues mira, si lo conservan y lo mantienen bien, peor es aquí a veces que lo tenemos todo y resulta que está el aire libre y te hacen la pintada de Pepito, estuvo aquí el día no sé qué. O el problema que tenemos, por ejemplo, con esta iglesia maravillosa, pues que yo habré venido 20 veces la primera vez que la veo por dentro. Pues claro, el problema que tenemos de acceder muchas veces a las iglesias en otros sitios. Sí, bueno, pero el problema que hay con el patrimonio. Esto es lo de Antequera, el doble de Antequera, que decían antes, fíjese qué tamaño tiene, que piedras enormes, cazoletas, que son marcas, que hacían así, también las tenemos por aquí, en fin, son de un tamaño considerable. Bueno, pues ahí el megalitismo tiene mucho. Y ya llegamos a lo nuestro, que es más modesto, pero sumamente interesante. Por ejemplo, este es el domín de las sarnillas, aparecía también en la portada, si se acuerdan. Bueno, este es el domín de las sarnillas, que está en Moradillo de Sedán. Hay varios que son bastante parecidos, el sargento de la Lora, el Hidogro y demás. Y lo que aquí aparece es aquel montón de piedras, que hemos visto al principio, una cosa informe, piedras y tierra, se excava, se estudia, se analiza, y luego se deja abierto para que la gente se pueda imaginar cómo es el correo de acceso, que aquí atrás hay una cámara, en fin. Pero todo esto hay que imaginarse que en su momento estaba perfectamente tapado, como aquel que hemos visto. Porque claro, si tú aquí enteras a alguien y lo dejas abierto, pues al día siguiente las alimañas se llevan a la buena, pues vaya negocio que hemos hecho. Es decir, esto se cubría con unos vinteles que iban bajando, se cubría después de tierra, la parte de arriba se tapaba, en este caso con un montón de rosas, pues con madera y demás, y todo cubierto de tierra bien protegido. Cuando había que enterrar a otro, pues se volvía a abrir, se enterraba, se volvía a cerrar, pues como se hace en los panteones, actualmente de todo el mundo y en nuestra civilización. Este es otro ejemplo que ya le sonará mucho más, porque como está pegando a la carretera de Soria, es el de Cubillejo de Lara, Dión, Bajariegos, Parano, Tenerrión. Yo he estado dando charlas en los dos municipios, en Ecerreyes y en Cubillejo. He conseguido que no me tiren al pilón en ninguno de los dos. Y a los dos les he dicho los mismos que hay acá. Nuestra idea es que el nombre que se da es el nombre que queda. O sea, el primero que llega y lo descubre, lo investiga, le da el nombre Cubillejo de Lara, pues ya se va a llamar siempre Cubillejo de Lara. No se puede estar cambiando el nombre, porque entonces cualquiera que venga a estudiar le dice, ¿esto cómo se llama ahora? ¿Cómo se llamaba ahora? Y es cierto, es que no hay cartografía que no diga que está en el territorio de Mazariegos, que como además está despoblado, ya no vive ni la señorita que va a veranear ni nada, pues bueno, pues eh, pero yo cuando ellos, o sea, yo se lo he contado a los dos. Y sin que se haya peleado mucho, cuando lo digo, los dos mueven el culo de la sinto, ¿no? Bueno, bueno, es que esto, es que no sé qué. Yo siempre digo, pero vamos a ver, si cuando esto lo hicieron, ni estaban Mazariegos, ni estaba Cubillejo, ni había límites territoriales, ni tabillas de la caza, ni nada, este es el dolmen, joder, y es de todos, porque además es un bien de interés cultural. Lo que tienes que hacer es cuidarlo, mimarlo, arreglar los caminos y que la gente lo pueda disfrutar. Y haced un buen acceso también desde la carretera Soria, que la gente lo vea y ya está, y disfrutadlo. No se puede sufrir por esas cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues este es uno de los dolmenes importantes que tenemos en la provincia de Burgos, que ahora lo que vemos únicamente, pues eso que está descarnado, esas puntas, ¿no?, que parece una dentadura mala. Pero esto en su momento tendría un tubo de tierra grande que lo cubriría entero y la parte central, pues seguro que tenía un poste, y sobre ese poste, pues bueno, como está esta cubierta de la iglesia, ¿no?, se van poniendo otros árboles o ramas, se cubre de tierra y así ha funcionado, pues a lo largo del tiempo. Estos son aproximadamente del 4.000, 3.500 a.C. Pues funcionan durante 400, 500 años, a veces más. Se llegan a enterrar, bueno, ahora cuando llegamos ya están todos destrozados, pero podemos encontrar perfectamente 50, 100 personas enterradas, o sea, se han ido enterrando a lo largo del tiempo, a lo largo de esos 500 años, luego se abandonan, como las modas. A ver si no tenemos otro amor. ¿Cuántos se entierran ahora? Pues pocos, la gente se incinera, o sea, son modas, ¿no? Y aquí pues cambió la moda, o la religión, que es decir, la moda, entiendanme, cambió la idea que tenía de la trascendencia, se abandona la tumba colectiva y se pasa a otro modelo que es ya de enterramiento más individual. Tres, cuatro personas, uno solo. Hay un momento ahí que todavía no lo tenemos muy definido en la prehistoria, que pasa de ser, pues, imaginemos, ¿no? Esa sociedad de agricultores, ganaderos, que vivían aquí, y de repente llegó gente de fuera, no vamos a hablar de una invasión. Pero llegaron individuos que llamaron mucho la atención. Y nos los encontramos después enterrados en los domos. Fíjense, en una de las tumbas de Tablada de Urrón, que ahora se está restaurando, ya les invito a que vayan a verla, pues eso, ya en unas semanas está la lista. Están enterrados los paisanos de allí y hay enterrado un inglés de hace 4.000 años. ¿Qué les parece? Porque con la edad de él se ha podido saber que él, su padre o su abuelo, procedía de las islas británicas. Digo, inglés genérico, ¿no? Británico, irlandés, lo que sea. Es decir, llega gente que tiene ya otra cultura, otro estilo, otro ajuar. Ya, pues, en este momento del neolítico, pues, eran las hachas pulimentadas, cositas, tal. Esto ya empieza a hacer algo de metal, empieza a hacer algo de cobre. Es decir, ahí hay un momento en que eso cambia. Y cuando llegan aquí, se vuelven a enterrar a veces en el mismo dormenio. Porque ven que la gente que vive allí lo conserva y sabe que es donde están enterrados los ancestros. Y dice, ah, yo me apodero de los ancestros enterrándome otra vez allí. Yo siempre me he preguntado cómo Napoleón no se enterraría en una pirámide. Pero vamos a ver, o sea, tú conquistas aquello, te entierras en la pirámide. O Alejandro Magno, pues, entérate en la... Porque es, de alguna manera, el símbolo del poder. Bueno, pues, esto también nos lo encontramos que nos ocurre aquí. Este es un dome que está en la llanura de Atapuerca, vamos. Esa es Atapuerca y aquí al lado es donde está el centro de interpretación. Esto lo estuvimos excavando, re-excavando, hace unos 20, 30 años. Y, bueno, pues, ahora ya está tapado y cubierto. Y esto es un poco lo que queda, es decir, se entierran. Luego se abandonan, luego vienen otros y se entierran. Luego vienen los expoliadores que han estado en la prehistoria, hace 4.000 años, 3.000, 2.000, 1.000. En la Edad Media vas a excavar y te encuentras una moneda del siglo XV. Vas a excavar y te encuentras una cerámica romana. ¿Por qué? Porque todo un dedo allí a buscar el tesoro, ¿no? Porque, claro, el tesoro es importante. En todos los pueblos, antes lo comentábamos, hay un tesoro, una cuba al muro, un puente romano. Ese puente que tienen es muy bueno, no romano, pero es muy bueno. Y ahora, además, también hay un camino santiago en cada pueblo. Esto se está poniendo estupendo. Bueno, pues aquí tenemos que al final todo aquello termina siendo una amalgama de piedras sin más. Y tenemos otros modelos que son muy pequeñitos, como este de aquí, que levanta muy poco. Y que los pastores, con los años, han ido cogiendo las piedras de dentro para hacerse una cabaña, ¿no? Está por allá, en el municipio de Los Altos. Fíjense el paisaje tremendo. Y aquí está colocado, en esta zona, una visibilidad muy buena. Muy buena, pero los duérmenes no se ponen en un sitio para ser vistos. Se ponen en un sitio para ver desde ellos. Es una cosa muy curiosa. Cuando van por el campo, te lo saben mejor que yo, ¿no? Que ves el rebaño y al último que ves es al pastor. No, joder, o sea, porque al final el pastor, pues, está en un matorral. Están subiendo, pero el pastor te ha visto, vamos, y los perros no te cuentan, ¿no? Bueno, pues esto también ocurre con los duérmenes. Están sitios, lugares y colocados en determinados sitios, desde los que tienen un control, pues, del agua, de los pasos naturales, de los recursos, de estas vistas, de los paisajes. Pero luego cuesta encontrarlos, porque a veces están, pues, a lo mejor no en el punto más alto, sino en un punto intermedio donde tienen una mejor visión. En fin, es un tema, eso daría para mucho mejor estudio, hasta para que hiciera una tesis, o sea, que era la localización en el paisaje de los duérmenes. Y tenemos también luego muchas leyendas y muchas historias en torno a los duérmenes que a veces son un poco singulares. Este es un menil que está en la zona de Atapuerca, se llama Pie de Rey, y siempre se había dicho que es que está dedicado a la batalla de Atapuerca entre Fancho y Fernando, no sé qué, aquellos hermanos, y tal. Y efectivamente tiene una inscripción aquí, que se ve mal, pero que se puede, el año no sé qué, batalla, y todo el mundo, pues, diciendo que sí, claro, que era un menil conmemorativo de eso. Pero cuando hemos recuperado una fotografía de hace ciento y pico años, no está tan bien. O sea, que fíjense cómo a veces cosas muy modernas se convierten en tradición absoluta, ¿no? Bueno, pues hay siempre que buscar en esta parte de la historiografía para ir avanzando. Bueno, estos duérmenes, como les decía antes, exigen un esfuerzo constructivo muy grande. Esto es un gráfico, no os voy a poner más, no se asuste. Pero fíjense cómo, a medida que tienen un tamaño mayor, pues nos encontramos con un esfuerzo constructivo de horas, por ejemplo, pues que tienes un volumen de metros cúbicos muy alto y, por lo tanto, necesitas muchas horas de personas para construirlo. Cuando es muy pequeño, pues si es un lentejón, como hemos dicho, y hay algunos que efectivamente son pequeños, pues bueno, algunos incluso no tienen estructura megalítica. Es decir, los llamamos dolmenes, los llamamos tumbos, porque no tienen ni siquiera. Pues bueno, a lo mejor se hace en una tarde, en una semana, pero estos necesitaban, desde luego, muchísimo tiempo. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy buenos, pues empezaron el Moreco, otro que hay en Fresno, las Molinas, es más, y también aquí el de Cubillejo Mazariegos, también en su momento tuvo que ser uno de los más grandes de la provincia. Bueno, ahora tenemos uno de Valle Mena, que este verano vamos a entrenar, ahora en septiembre, en la zona, y como sea bueno, la vamos a armar. No damos ni urras ni nada. Vamos a tener unos, tiene 80 metros de diámetro, 4 metros de alto, hemos pasado ya un georadar y estamos expectantes a ver qué da de sí. Bueno, ¿y qué es lo que hay dentro? Pues los huesos, fíjense, lo que se suele encontrar, una amalgama de huesos, porque claro, se entierra uno, a los diez años otro, a los dos, otro y otro, y ya digo que puede haber hasta cien. Y al final, pues todos estos quedan, pues allí, mezclados, ellos también hacían sus limpias, pues entraban y aquello no cabía, pues quitaban los huesos, ponían las calaveras juntas, ponían los huesos al otro lado, bueno, pues un poco como se hace hoy también en los cementerios, pero bueno, esta es la labor ingrata del arqueólogo, ¿no? Una vez estábamos excavando y se hace con un paisano y dice, ¿qué hacen? Pues aquí excavando con un pizelito y tal. Y dice, ¿esto es un oficio? Y dice, sí, y después voy a pedir los cojones. Se dio la gota y se marchó. Y se mete a... Pues tenía razón, pues yo no vamos a... Bueno, y aquí les pongo una calavera, esto es de las ardillas, porque tiene unas trepanaciones, es decir, ellos tenían una idea o médica o simbólica que cuando alguien me imagino que tenía un dolor de cabeza intenso o yo qué sé, o estaba trastornado y pensaban que era un problema que tenía, le hacían un agujero, hay que imaginárselo, que no había mitad, ¿eh? O sea, con piedra, pim, 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 abrirte un agujero para que eso respirara o saliera o lo que sea. Y dices, bueno, pues manco se lo hacían muertos o bueno, se lo hacían y se morían. Bueno, alguno sobrevivía, porque de hecho el hueso ha cicatrizado en algunos casos, más o menos, algunos tal, pero tiene una cicatrización el hueso de años. Eso indica, primero, que ellos tenían algún conocimiento, vamos, yo sí tengo que operar a alguien, no ya en el cráneo, sino en un brazo, vamos, me lo cargo seguro, ¿no? Y ellos eran capaces de hacer esa operación y algo que es mucho más importante, que ellos cuidaban a los enfermos. Porque es evidente que si te hacen ese agujero, tú no vas a cazar, tú no vas a cultivar, tú no vas a... te tienen que estar cuidando. Es decir, esa solidaridad del grupo, que es lo específico de la raza humana, pues ahí se demuestra que está de una manera muy intensa en este mundo. Pues fíjense qué agujeros se hacían y cómo hay parte que es hueso nuevo que ha ido creciendo. También se enterraban, pues eso, con puntas de flecha, no con puntas, se enterrarían con la flecha, pero bueno, la madera, pues no aguanta tantos miles de años, pero va con puntas de flecha, cuentas de collar, es decir, se entierran con su ajuar, con sus joyas, auténticas joyas, algunas, en Coviejo de Lara-Mafariagos, hay una pulsera de pectel, que es una concha marina del Mediterráneo. O sea, una concha grande, que estaba trabajada, que era una pulsera, y enterraron a la persona ahí con esa pulsera. ¿Qué valor podía tener, hace 6.000 años, traer una pieza de esas? Y una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿cómo no la amortizaban? Pero vamos a ver, si es que ahora, cuando se mueve el abuelo, le ponemos el traje y le miramos el bolso, pues a ver si se ha dejado 20 euros o no. Vamos a mirar para otro lado, pero se hace. Bueno, si tiene un diente de oro también, ¿no? Pero bueno, quiero decir, que ahora no se respeta, por decirlo de alguna manera, el ajuar, y sin embargo a esta gente la enterraban y respetaban ese ajuar. Yo le entierro, yo no mucho, pero me quedo con la pulsera, porque esa pulsera era un verdadero tesoro, o ese collar, o ese ajuar. Y sin embargo, estas puntas de flecha, y a veces cerámica y demás, eran elementos que tenían un gran valor, y sin embargo se respeta y se dejan los muertos con esa ajuar, cosa que ahora no se hace. Bueno, pues eso, vemos que estas son hachas, hachas de ofitas, de piedras muy duras, cuarcitas, que costaban muchísimo lijarlas, tallarlas. Hace unos años recogimos unas ofitas allí en Poza, y se las llevé a un marmolista, y dijo, oye, púlmela, sabe del color que da para comparar. Y el hombre las ponió y dice, pero esto lo hacían en la prehistoria, y dice, no sabes lo que me ha costado. Y venga, meto una a moverla y otra a moverla y echarle agua, y dice, pero si es que esto, pero ¿cómo? Pues esto lo hacían a mano, pim, pam, pim, pam, con otra piedra. Pues es sorprendente, pues es verdad. Es decir, que tenían un gran valor, y sin embargo, lo dejaban, como Juan, para sus antepasados. Cuentas de Collares de Variscita, o sea, esto es verde. Esto viene o de Zamora o de Gerono. Bueno, uno de los compañeros que ha participado en este proyecto ha hecho la tesis por eso, por las cuentas estas. Y unas vienen de la zona de Zamora y Portugal, y otras vienen de Catejuña. Están aquí. O sea, hay que darse cuenta de cómo ya había un comercio, bueno, comercio, a larga distancia, y cómo esto era un bien seguramente muy preciado. Claro que una piedra verde no es común, ni es posible encontrarlas aquí. Y como digo, pues cerámica se encuentra normalmente, pues muy roto, claro, porque la cerámica es un elemento que arqueológicamente es muy interesante, porque normalmente dura muy poco. Es decir, puede durar 10 años, 20 años, 30 años en una casa, pero estos que andaban de la cerca a la rica, seguro que se le rompía, y luego ya una vez que se rompe, se queda para siempre. Entonces es muy interesante desde el punto de vista arqueológico, porque es muy preciso. No ha vivido una cerámica, no sobrevive mil años, es muy raro. Bueno, pues vemos que tenían, pues eso, cuencos, vasijas, bueno, este sería un campaniforme desde un momento un poco posterior. Es decir, esto es la parte que aparece con ellos. Y esto es, prácticamente me voy a contar las cosas que se están haciendo ahora, o que estamos haciendo ahora en la investigación. Antiguamente, cuando se encontraba un yacimiento que se iba con un pico y una pala, se cavaba, se echaba todo eso fuera y tal, y se buscaba luego. Luego ya llegaba otro que, bueno, que les gustaban las piezas metálicas, otro ya que les gustaba la cerámica. Y ahora ya trabajamos a veces hasta en ordenador. Esto es una zona de ahí de Sedan, donde trabajamos mucho, y lo que hacemos es, en este caso es con un sistema de información geográfica, es un programa informático, le metemos los puntos del extremo y los cuatro puntos de ahí, y le decimos al ordenador que nos diga cuáles son los mejores caminos, para ir en un sitio alto. Es decir, que nos haga la red de caminos, es el ordenador, que era cosa que ya decía la gente también, que los ingenieros lo que hacían era que soplaban un burro y cuando iba el burro hacían el camino. No, bueno, pues esto es una cosa parecida. El burro aquí es el ordenador. Y una vez que nos marcan los caminos y nos hacen la red, nosotros colocamos encima estos puntos amarillos, verdes y rojos, que son nuestros dólmenes, venires y tal. ¿Y qué es lo que encontramos? Que están asociados a los caminos, asociados a los cruces. Es decir, está claro que estos enterramientos no están escondidos, no están, como decimos, en los sitios más de las montañas, algo en algún caso, sino que están en esos lugares que eran de tránsito para ellos y seguramente de tránsito también para el canal. Es decir, por donde iban sus cañadas, de la época, por decirlo, de alguna manera. Bueno, pues esto es un poco las nuevas tecnologías que estamos aplicando. O esta otra, que, bueno, decíamos esto, parecemos que estamos robando, ¿no? Esto es una excavación que ha habido que hacer por la noche con una nueva, es decir, cuando no hay luz, para sacar unas muestras al pie de un menil, un menil que está asociado a un túmulo, ahí en tablada del rodrón, para sacar una muestra y luego eso se analiza y se ve cuál es el último momento en el que ha habido la luz. Porque cuando le da la luz, a algo que tiene cuarzo, pues tiene una carga, una carga de fotones. Bueno, esto, joder, esto es algo normal, yo me cae. Y entonces, eso en el momento en el que se entierra, deja de darle la luz y se produce una descarga que se puede medir posteriormente en el laboratorio y se puede saber con bastante certeza cuál fue el momento en el que se incó la piel. Pero claro, para ese momento hay que sacarla en noche, con luz inactínica, o en una serie de técnicas. O esta otra que hemos aplicado, esto es el torment del moreco, que es, que sabemos que en estos dos meses por dentro pintaban, también pintaban figuras, pintaban monigotes, diríamos nosotros, ¿no? Padrúpedos, personas y demás. Pero claro, como han estado tanto tiempo al aire y tan abandonados, pues se han perdido. Sin embargo, utilizando técnicas de luces, de espectro desde la violeta al infrarrojo, es posible recuperar alguna de estas imágenes. Aquí estamos haciendo la prueba y fíjense, aquí hay una persona, esto es la cabeza, esto son las piernas y estos son los brazos. Aquí hay probablemente un cuadrúpedo y aquí también hay otra marca. Es decir, esto es, utilizando esas técnicas y después filtrándolo, podemos todavía recuperar algunos, algunos, no, porque ya se han perdido, algunos de los dibujos que hicieron en su momento y que por lo tanto pues dan un cromatismo diferente. La verdad es que en el mundo de la arqueología cada vez se avanza más, cada vez es más interdisciplinar, cada vez se sabe más y cada vez los que lo hacemos sabemos menos. Porque siempre son los demás los que nos tienen que ayudar en ese conocimiento. Y un detalle muy curioso es que observábamos que están todos orientados, prácticamente todos orientados pues ahí a los 120 grados y tal y decían, bueno, esto tiene que ver seguramente pues con el sol, con la salida del sol y demás. Por cierto, menos antes que preguntaba a alguien, Rullales, que no sabía mucho Rullales, que no nos salía el nombre, Rullales que está mal orientado. ¿Cómo vemos? Porque seguramente sería otro tipo de yacimiento. Bueno, pues hemos estado unos años indagando sobre lo que es el solsticio, es decir, el momento del invierno, el solsticio invierno es el 21, 22, 23 de diciembre, que se que coincidencia con la actividad del señor. Entonces, en ese momento que es el día más corto y la noche más larga y cuando empieza justo a crecer, el primer rayo de sol que sale por el horizonte entra por el corredor, ilumina el fondo de la cámara que es donde son las primeras. Es decir, que ellos ya tenían un cierto conocimiento astronómico, no sabemos cuánto he avanzado, pero cuando lo construían, ya lo construían pensando por dónde iba a salir el sol en el solsticio, para ellos tendría un simbolismo, pues como para nosotros la Navidad, o como para nosotros San Juan de Poyado, o lo que sea, es decir, tiene un simbolismo que les permitiría, además, seguramente, porque si lo hacen es para utilizarlo ir en esa fecha y hacer alguna celebración en el lugar. También quedan limitados si quieren el 21 de diciembre, con esas fechas, en torno al 21, lo hacemos siempre es a gente de la lona. Lo cubrimos, además, con un tondo, nos metemos dentro, 20 personas, sale el primer rayo de sol y nos vemos perfectamente a la cara. Pero si no quieren ir tan lejos, vayan hacia Mazariegos, donde se produce también ese fenómeno y además, bueno, es que al madrugar tanto y en invierno, no, vamos a ver, que el sol sale el 21 de diciembre a la mañana, que tampoco es tanto, o sea, se puede ir a ver y es un espectáculo, es muy bonito. Fíjense aquí cómo entra, fíjense aquí, en las sarnillas, es decir, el primer rayo incide, dura, además, un tiempo, duran bastantes minutos y además, es el 21, pero dura una semana más o más todavía, hacia un lado y hacia otro, con mayor o menor precisión. De hecho, ellos tenían una precisión relativa, pero también algo que hemos observado, no sabíamos la explicación, es que al final el corredor no está perfectamente enfilado en los tórmenes, sino que todos están un poco movidos, ¿por qué? Porque en el último momento decían, tira un poco para aquí, que parece que el sol salió un poco más allá. Bueno, pues les animo a que vayan, es un espectáculo desde dentro, desde fuera, desde todos los lados. Esto es la cotorrita, que tiene una pequeña variación, y este es el dolmen de Cullejo de la región, ¿eh? Vaya, es muy bonito, y además hace frío, pero bueno, tapados, no... El problema aquí, ¿cuál es? Pues que para hacer la serie de fotos que tengo que hacer, de 10 o 12 dolmenes, en años y tal, pues vas un día y hay niebla, el día siguiente llueve, el otro hay niebla, el otro no sé qué, nube, pero merece la pena cuando son estos días de los de burgo, los guayos, estos que están cielo azul y un frío elegante, pues esos son los días buenos para ver este fenómeno que es muy interesante, que curiosamente, en este dolmen, luego la luz, según se va retirando, según va girando el sol, termina iluminando, ¿qué? Los lavados que tienen en la nosa lateral, de ese dolmen, o sea, es que está todo perfectamente diseñado. Aquí les voy a comentar simplemente que, como le decía, hay cuatro ayuntamientos que concentran el gran núcleo de dolmenes y el megalitismo y demás de la provincia que se han asociado, cosa que en esta tierra es bastante, cuesta bastante, pero han creado una agrupación municipal, se llama territorio megalítico y que han puesto en marcha de forma común su patrimonio y además que están consiguiendo estas elecciones, pues eso, para arreglar, caminos, aparcamientos, señalización, o sea, que está la más interesante, es esta zona de aquí, para que vean ustedes cómo, dónde se acumula más el megalitismo de la provincia. Esto es cuando se comenzó en su momento a excavar, también nosotros hacemos esa historiografía, buscamos las fotos antiguas, por ejemplo, ahora ha habido un trabajo muy interesante que ha estudiado todos los huesos de todos los dos meses de la luna, un antropóloga, hay lo menos de 200 individuos, que eso ha permitido saber que hay muchos más hombres que mujeres, genial, de que, eh, de que ya había, que no hay prácticamente jóvenes y que no hay niños, eh, o sea, que ahí era un enterramiento diferenciado, ahí se enterraba una casta, una clase, quien fuera, sabemos, esto hay que, hay que tener un poco cuidado, si no, eran los que mandaban, bueno, estas cosas de lo poderoso y lo no poderoso, pues a veces si uno va a ver cómo se entierra un cartujo, pues le entierran directamente a la tierra, sin caja, ni nada, y es un santo, y sin embargo, el tío más gamberro de, o el narcotraficante se ha hecho un panteón en carne, que no se lo salta o que tanto, y está adornado con dos elefantes, o sea, que bueno, pues habrá que ver, no llegaremos a saberlo, pero hay que saber que sí que es algo diferente, no sabemos más de momento, incluso, pues lo que digo, para ese trabajo tuvimos que romper las fotos antiguas que habían hecho de la, de la cámara, con los huesos allí tirados, porque para hacer el análisis, como eso se sacaron en su momento, se metieron en bolsas y terminaron en el museo, para decir, ah, pues mira, este es el hueso tal, entonces este, como está junto a esta calavera, este es del mismo individuo, o sea, para poder hacer los análisis, fíjense como tenemos a veces que ir para atrás para encontrar esos datos, recuperar, esto es un cristal fotográfico, aquí está roto, se ve, estos se conservan en siglos, curiosamente, son unas fotos que se hicieron en la zona de Oña hacia 1920, más de un siglo, y que han terminado guardados en el monasterio de Silos por una serie de circunstancias, y también hemos tenido que recuperarlos para ver qué era, cómo interpretaban ellos, qué yacimientos veían, esto les pareció un dorme, cuando lo hemos visto, no, es una curiosidad natural, visto el de aquí parece algo, pero lo cierto es que no era tal. Y vamos a ver un recorrido ya muy rápido para ir terminando por la provincia, en el Valle de Mena, fíjense que queda este, por ejemplo, pues queda ya muy poca cosa, pero es muy interesante, aquí se recogieron también muchos huesos, dientes, material, el Valle de Mena tiene un conjunto muy interesante, eso que decían del pantano, nosotros también tenemos un dorme natural, un pantano, claro, pues este es en el Valle de Mena, el pantano del runte, que da agua viva, cuando baja, deja la vista, hay varios, fíjense que no queda ya más que en las rosas del centro, este reborde que era donde ponían las piedras, y un poco para comenzar y lo que es toda la tierra y todo eso, pues se ha lavado, sube el pantano, baja el pantano, sube, y claro, se lava, pero fíjense que tenemos también dormes dentro de un pantano, como el de Guadalpera, sí señor, ahora, es espectacular, pero bueno, es interesante, y tenemos también algunos otros, esto es medio natural, pero también ahí lo utilizan luego como enterramiento, están humeando en el Valle de Mena, esto ya está en la zona de Aido de las Pueblas, Robledo de las Pueblas, esto está en el pantano de Negro al este, hay allí también un conjunto megalítico muy interesante, este es muy sencillo, es como una caja de piedra, una cista que se llama, o sea, ponían unas piedras y luego, pues este sí que tiene cubierta, aquí está, supetado con las cuñas, pero era como una tapa, como una caja, vamos, y dentro, pues estaría muerto que aquí no ha llegado, aquí no ha llegado entre otras cosas, aparte porque lo hayan reventado 20 veces, porque los huesos se conservan muy bien a lo largo del tiempo en el terreno calizo, pero no en la venisca, entonces por eso en la tapuerca sí que se encuentra huesos que tienen cientos de miles de años, si embargo vas a Galicia en muchas zonas y un enterramiento de hace 2.000 años ha desaparecido el hueso, es decir, la caliza es lo que permite ese mantenimiento, otro de la zona, que estos están prácticamente sin escapar, pero bueno, son conocidos también, Aedo, Ogrido de las Pueblas, este está en el valle de Manzanedo, este se descubrió hace 10 años, o sea que no hace mucho más, y este sí que tenía tapa, ahí va, este sí que tenía tapa, y está caída, ya, está, bueno, pues está un poco deslozado, como ven, piedras viejas, vaya oficio, eh, bueno, y otros son ya muy modestos, que eran simplemente pues lo que son unas rocas hincadas, unas piedras hincadas, hay un túmulo, y a veces, lo comentábamos antes, ¿no?, de si baja un estado, o dentro de 5.000 años, yo que sé, o baja, no sé si exactamente, llegan, y descubren las catedrales, joder, vaya, vaya difícil, pero luego, oye, también hay iglesias, anda, pero si hay etnitas, y luego, pero si es que hay el emitorio, claro, efectivamente, nosotros hemos empezado por lo grande, pero ya a medida que se nos va haciendo el ojo, pues vamos encontrando cosas cada vez más modestas que son de la misma época, porque como vemos, allí se enterraban los que se enterraran, pero los demás también se entierran, ¿no?, y también habrá un pactón grande, pero también hay una tumba modesta, pues bueno, pues otra gente se enterraría, y de hecho, ya cada vez vamos descubriendo más yacimientos de este tipo, este que es el de Sargentes de la Lora, la cabaña, tiene una buena visita, el cerco este de piedra se pone para protegerlo, no tiene nada que ver con el dolmen, y hay que imaginárselo, pues esto cubierto, como decimos, con ramas y demás, y los glinteles, aquí también se produce el fenómeno del solsticio, bueno, prácticamente en todos, ¿eh?, aquí lo vemos por dentro, cuando uno llega, está la cámara, y esto es lo que estaría cubierto, y ahora, pues bueno, pues están un poco conservados, según el interés que tiene cada ayuntamiento, el de Valde Muriel, este es un poco más antiguo, vamos, no un poco más antiguo, más antiguo que los demás, además tiene entre 1.500, este puede tener entre 1.800, y bueno, pues vemos que son todos muy parecidos, unos son más redondos, otros más alargados, más grandes, más pequeños, pero todos son parecidos, todos tienen el túmulo de tierra, en su momento, pues estarían cubiertos, lógicamente, este es el de las sarnillas, que lo hemos visto antes desde fuera, y ahora lo vemos desde arriba, un sitio precioso, pero está lejísimo de cualquier carretera, antes me decían, lo de Hortigüela, sí, pues vete a las sarnillas, y verás, la nava negra, otro que está también, una zona muy interesante, estas navas que todavía se cultivan, las fuentes, los manantiales, son sitios muy importantes, muy importantes, fíjense que este es el de las sarnillas, también como el sol, esto está hecho en el solsticio, como cuando se va retirando, también ilumina estas losas, que son, el mar, son rizaduras, se llaman, lógicamente, esto fue, ya saben que de todos, esto ha sido mal, bueno, pues que era como una orilla, donde las olas, pues iban haciendo, pues, estas marcas, que todavía, lo vemos, en un momento determinado, se retira, eso se fosiliza, geológicamente estamos hablando, de millones de años, y cuando lo encuentran, los que construyeron los dormenes, dicen, anda que bonita, y se la llevan, para construir sus dormenes, porque es una piedra muy bonita, y la ponen en tal sitio, que la ilumine el sol, en el suasticio, como, que simbolismo, que poco sabemos, y cuanto nos queda, por aprender, bueno, estos son otros, de Fuente Pecina, en la zona de Sedano, este es un menil, caído, que mide, cuatro metros y medio, que, nos cavamos, hemos excavado, varios menil, hemos encontrado, una alineación, de unos 50 menil, entre el oeste de la provincia de Burgos, y la reserva, esa, me encantaba, es una cosa, muy interesante, bueno, este está, en la zona de Oidobro, y aquí encontramos, también, cerámica, este, este sí que es de Arroyal, que hablábamos antes, este es uno de Arroyal, se excavó, ahora ya se ha tapado, esto está pegando a Quintana Doña, pegando a Burgos, está arriba, en el alto, ahí se ven los, los aerogeneradores, y este es el menil, de la piedra grande, de San Pedro Samuel, que cuando, esto lo encontramos, estaba todo tapado, estaban, habían echado los agricultores, tapado, pero bueno, vimos que estaba en cara, pedimos el permiso, y fuimos a, al jabal, y cuando lo vimos así, decimos, pues se parece a los O de Cajamadí, de la testa, estuvimos, estuvimos a punto de decir, oye, pues pedimos una subvención, y si nos dan dinero, lo pintamos de verde, pero como luego, aquello terminó, como terminó, dijimos, menos malo, que no nos hemos metido, encantados, pues estos son meniles, es una piedra, y sin embargo, al pie, hay enterramientos, de hace, son más modelos, de hace, cuatro mil, cuatro mil, es decir, también en los meniles, en estas piedras hincadas, pues de repente, pas, ahí te encuentras, en todo, nos hemos encontrado, enterramientos, o querámica, o prehistórica, o siles, tallado, o sea, hay, algunos será mojón, y un día pincharemos, pero lo que hemos encontrado hasta ahora, es muy interesante, este es el doble del Pendón, de Reynoso, es muy, muy interesante, se conocía desde hace 40 años, este lo publicó Jacinto Campillo, hace muchísimos años, y bueno, pues ahí estaba, y el equipo de Mano del Rojo, pues fue a, a excavarlo, con la buena suerte, de que encontró, pues muchísimos, eh, huesos, ajuar, y le ha permitido, una investigación, muy completa, y muy interesante, y el pueblo, está emocionado, y lo cuida, lo mismo que los del territorio megalítico, están emocionados, y ya cuidan los suyos, es decir, que es que, las cosas, cuando se conocen, se quieren, y cuando se quieren, se cuidan, y cuando se cuidan, se difunden, y cuando se difunden, pues todo, todo, el mundo, está contento, que es lo que debe ser, este es uno de los últimos, que hemos encontrado, que está, cerca de Verdejoarro, por Matalindo, quedan nada más las piedras, que un gran túmulo, bueno, pues ahí, ahí lo dejamos, que de alguna manera, nos viene a decir, que este también, ya está vindo, las restituaciones de la hermana, esto nos abre, un nuevo camino, que vamos a ver, hasta donde llegamos, este es el de, este es el de Octuguela, Octuguela y un don, a ver, es modestito, pero bien bajo, eh, que tiene aquí sus piedras, también está habitado, me fui un año a ver esto, lo que pasa es que están ya los árboles muy crecidos, y bueno, quedan nada más las piedras, por cierto, fíjense cómo estaba hace 20 años, fíjense cómo ha cambiado, o sea, parece que no crece la vegetación, o sea, no tenía nada, y de repente, pum, vuelves, y dices, va creciendo, claro, que esto dentro de 50 años, pues no de verdad, qué tamaño va a tener el árbol, y sobre todo, las raíces habrán descortado, pero bueno, no llegamos, llegamos hasta donde llegamos, eh, estos están en, aquí en, ay, cual, están pegando a la vía de Santander Mediterráneo, en Jaramillo, eh, Jaramillo quemado, son unos túmulos, no tiene estructura dentro, pero se excavaron en su momento, y también estábamos en Jaramillo, es decir, ahí no había grandes piedras, se usaron los colones del río, las piedras del río, pues para construir ese túmulo, hay uno, un segundo, y, pues el tren pasa por aquí atrás, pasado, y esto es barradillo del mercado, o también los morcales, en su momento, pues también, pues lo mismo, este está construido también con grandes piedras, y cuando se abandonó, además, se quemó, eso también nos lo damos con frecuente aquí, a veces se abandonan, y se queman, se queman, o los queman, a lo mejor eran otros, y queman, ya se sabe, ¿no? Estamos hablando de momentos prehistóricos, que será muy difícil de terminar, y este, es uno de los últimos que hemos encontrado, y está en puerta de abajo, y es muy interesante, bueno, usted lo encontró, un guarda forestal, que avisó a otro, y bueno, estas cosas como, algunos sí que los hemos encontrado personalmente, pero en este caso, nos lo comentó el guarda, y dice, una cosa rara y tal, efectivamente, hay un túmulo, extraordinario, esto nos ha dado la perspectiva de que pueda, más, así que ya saben, vamos a grabasear, pero sí, nos encontrará, por ejemplo, un par de ellos, o hay, fíjense, en la parte superior, lo que aflora, en ese de vuelta de abajo, es evidente, ¿no? y aquí está toda la cama, y parece que está bastante entero, o sea, que este, podría ser, interesante, o sea, que, son cosas que, bueno, pues que, lo que decimos, ves lo grande, ves lo pequeño, y luego ya te vas a ver también, lo lejano, y no es porque no lo hayamos andado, pero bueno, siempre se escapa, como es lógico, todas las cosas, ahí está vuelta, o sea, que está a un kilómetro, porque entre medio, y esto es lo que les quería contar, a lo mejor me he alargado un poquito, y ahora, lo que sí que atiendo, es cualquier pregunta que me quieran hacer, si la sé contestar, encantado, o no, o en cualquier caso, muchas gracias.